Carmen María Cáceres Rojas es la presidenta de Junta de Acción Comunal del Barrio Iscredial. Ella, junto con los habitantes de esta vecindad de la Comuna 1, conocieron la inversión que realizará el gobierno municipal para recuperar su parque. Muy bonita y va a quedar un parque muy elegante, muy bueno, nos va a valorizar mucho el barrio, las casas y todas las cosas, muy bonito. Yo estoy muy contenta con este proyecto que nos van a realizar. Y es que desde hace 12 años no se invierte en la recuperación de este parque, lo que ha llevado al deterioro de los juegos para niños, el urbanismo, entre otros elementos, que hicieron de este sector un lugar para la recreación y esparcimiento de los habitantes de Barranca Bermeja. Hace más de, yo creo que de 10, 12 años, más, más de 10 o 12 años que yo se invertía. Y actualmente pues está muy deteriorado, muy feo, y estábamos luchando por la remodelación del parque, gracias a Dios nos salió. Una inversión que se necesita. Hace 12 años que más o menos no se le mete ni un peso al parque. Es necesaria para la recreación de los niños que están aquí cerca al parque. El gobierno municipal, a través de los recursos del crédito, invertirá 3.870 mil millones de pesos en la recuperación total del parque discredial, que contará con nuevos y modernos espacios para toda la comunidad del puerto petrolero. Se va a hacer una remodelación total del parque a lo existente. Se van a cambiar pisos, juegos infantiles, se van a poner nuevos juegos infantiles. Mejor dicho, todo va a cambiar respecto a lo que está, a cómo va a quedar. Ya cumplió su ciclo de vida, están en malas condiciones, y pues precisamente para eso estamos acá, para mejorarlo. Los próximos días iniciarán las obras de remodelación, que tendrán una duración aproximada de seis meses.